Hoy te traemos un breve resumen de. La República de Platón. La República es una de las obras más importantes de Platón, la cual data del año 370 a.C., en ella se recopilan gran parte de sus ideas filosóficas. Está compuesta por 10 libros en los que reflexiona, entre otras cosas, sobre qué es justicia, cómo es un estado justo y qué funciones tiene el hombre en la constitución de un estado ideal. Asimismo, la República supone un debate acerca de la política, la justicia y la ética, y tiene como personaje principal a Sócrates, maestro de Platón, quien dialoga sobre estos temas con diferentes personalidades. Sócrates es aquí el alter ego de Platón que expresa, en realidad, las ideas de su discípulo. Resumen de la República. Libro primero, en este libro inicia el tema principal que abarca, gran parte de esta obra, la justicia. En primer lugar, Sócrates reflexiona sobre esto con Paul Hermaco y, después contra Simaco. Libro segundo, en este libro intervienen Laucón y Edimanto quienes desean averiguar qué es justicia. También aparecen temas como la existencia de tres tipos de bienes, las características del hombre justo e injusto. Asimismo, Sócrates ofrece los primeros detalles de cómo, ha de ser el estado ideal. Libro tercero, este libro se centra en cómo tiene que ser la educación de los futuros guardianes. Sócrates adentra en diferentes disciplinas que, según él, hay que vigilar en el proceso educativo. Desde los héroes que se presentan en la literatura, la gimnasia y la música, hasta las imágenes que fabrican los artesanos. Libro cuarto, el libro cuarto inicia con la oposición por parte de Edimanto a las palabras de Sócrates, donde afirma que los gobernantes han de prescindir de cualquier tipo de propiedad. Sócrates argumenta sobre la necesidad de que la ciudad en su conjunto sea feliz, no solo una clase. Asimismo, el filósofo establece una analogía entre ciudad ideal y el alma. Libro quinto, en esta parte intervienen Edimanto, Polemarco, Trasímaco y Glaucón, quienes, insatisfechos con las respuestas de Sócrates, quieren que éste continúe especificando detalles sobre la ciudad ideal. Aunque Sócrates se dispone a hablar sobre las diferentes formas de gobierno, primero responde acerca del papel de las mujeres en ese estado ideal. Libro sexto, Sócrates expone sus argumentos sobre por qué el estado ideal ha de estar gobernado por filósofos. Por su parte, Edimanto señala que la mayor parte de las personas piensan que los filósofos son extraños. Sócrates argumenta en defensa de los filósofos como gobernantes y utiliza dos alegrías, la del sol y la de la línea. Libro séptimo. En esta parte, Sócrates habla sobre la importancia que tiene la educación del rey filósofo. Aquí expone el mito de la caverna a fin de explicar la importancia del filósofo como, guía de las personas para extraerlas de la ignorancia y dirigirlas hacia el conocimiento. Libro octavo, Glaucón hace un resumen de las conclusiones sobre estado ideal que ha ofrecido Sócrates en los libros anteriores. Sócrates se encarga de describir los cuatro tipos de gobierno, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Los cuales el filósofo describe como formas de gobierno deficientes, Sócrates va pasando por cada forma de gobierno a medida que imagina el fracaso de la ciudad. Libro noveno. En el libro noveno Sócrates termina su reflexión acerca de las diferentes formas de gobierno, concluye hablando sobre el hombre tiránico y cómo éste surge del hombre democrático. Asimismo, Sócrates pretende demostrar que el hombre justo es el más feliz que el hombre injusto. Libro décimo, en, el último libro de la república, Platón indaga en el tema de la poesía y los poetas. Sócrates e Glaucón abordan la expulsión de los poetas del estado ideal. Espero que este vídeo te sea de utilidad, suscríbete y comparte.